Nos mudamos a la ilustración porque Monstruario ya tuvo su presentación oficial y ahora se busca que llegue a cada uno de los mendocinos. Sus autoras nos visitaron el día de ayer, las autoras de este álbum ilustrado y nos decían lo siguiente. En realidad es un álbum ilustrado sobre monstruos y lo que quisimos hacer era también mostrar que el monstruo es bueno. Bueno, eso fue toda la idea del libro y parece que les gustó porque estaban todos los niñitos como locos dibujando monstruos, así que tuvo aceptación la idea, pero lo presentamos ahí y contamos un poco cómo había empezado, cómo habíamos hecho, que vino mi prima, que es Vitu, la ilustradora, y me dijo, che, tengo ganas de hacer algo mío y tengo ganas de hacer algo con Monstruos y que involucre cuentos clásicos y que bueno, dejame, claro, dejame que haga unas líneas argumentales, hice un par de líneas argumentales, los dimos vuelta a los monstruos, de repente pasaron a ser re buenos y re tiernos y de ahí seguimos y bueno, estuvimos dando vueltas hasta que logramos en Editorial Olivia, pudimos publicarla y lo hemos presentado ahora. Yo si bien he ilustrado un montón de libros, un montón de trabajo, hace mucho como ilustradora, pero nada, este es el primer como proyecto mío, es como personal, es como un hijo más para mí, nada, es todo un desafío también, aparte de la alegría, es todo un desafío, porque tenemos que salir nosotras a promocionarlo, a venderlo, fuera de que la editorial obviamente nos da una mano gigante, somos nosotras las responsables de esto. Monstruos se puede conseguir por la página de Facebook, por la fanpage de Monstruos, por nuestro Facebook personal, Vitu Caruso y Fernanda Caruso, y esto es de Mendoza, y si sos de otro lado del país, Buenos Aires, otro lado, por la página de Olivia, Editorial Olivia.